En El Salvador, el Museo de la Palabra y la Imagen se ha convertido en un referente de información histórica de la región. En él se muestra parte importante de los acontecimientos que marcaron al país centroamericano y que en el marco del Bicentenario ha servido de fuente importante de información. En esta conmemoración del 200 aniversario de la independencia, el museo ha sido una fuente importante para los periodistas, para los medios de comunicación, para los docentes, ya que quienes han hecho trabajos históricos sobre esta fecha, pues han encontrado aquí en el museo los recursos que tenemos en fotografía, en audiovisuales y sobre todo en la parte de manuscritos. Actualmente, el museo ha reabierto sus puertas tras verse obligado a cerrar durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.